Yo creo que es importante porque forma parte de nuestra historia no conocida. Yo creo que si vemos nosotros con lo que está sucediendo, que nuestros profesores no están muy preparados. Nuestros libros dicen cualquier cosa. Yo creo que estos eventos, con gente que conoce el tema, va a salir mucho. No solamente para la gente de edad, sino en particular para los jóvenes. Yo creo que esta es una gran oportunidad de todo, de refrescar nuestras memorias, de algunas cosas que a veces se nos ha olvidado. Y que siempre es bueno recordar para que no se repitan las cosas buenas, mejorarlas. Aprovechando este evento, le pido un caluroso saludo a toda la planta orgánica y estudiantes de esta universidad que hoy día cumple sus seis primeros años. Espero que sean muchos y que logren pronto la madurez de la educación.